Vamos a recibir un aplauso a León Gieco Justo ayer me di cuenta, que solo hay cuestión de plata Monta de ventanillas cobran, una sola es la que paga ¿Cómo piensa la gente? A veces la diferencia Es tan grande que parece ser el de alguna otra quiebra ¿Qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá la soledad no haya dolor de pensar No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada La oficina del trabajo, llegando el año nuevo Todos se ferían por ese mal de todo ascenso Con la aguanta de frustración, no es la bebeta rosa La ciudad se pone grande y el cable es más peligrosa ¿Qué me dicen de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá la soledad no haya dolor de pensar ¡Viva la soledad no haya dolor de pensar! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.